Qué bien, está defendiendo el Madrid. Otro balón imposible de Rudy Fernández, la cinta de Mirotic. No se atrevió, el balón sigue circulando con maestría, el triple de Ruiz. Yul a la esquina, Tremeldarden se baje adentro, se frena. Qué canastón para que entre Matt Lojevski, uno de los jugadores muy candidato. Buscando dentro a Mirotic, tiene mucha ventaja. Y Nicola Mirotic, de lado a lado, Tremeldarden, Sergio Yul, el lanzamiento triple que vuela. Te están gustando las rotaciones de Varchocas, ¿no? No las ves muy positivas para Olimpiakos, me parece. Yo la verdad que no veo algo extraño. No son rotaciones que hemos seguido de cerca, muy de cerca, Olimpiakos esta temporada. Hemos hecho muchos partidos. Bueno, 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 bueno. Ha sido faltón y ha dudado el árbitro en Pitarra, no lo entiendo. No hay ninguna duda de que falta ha sido clarísima. Hombre, baja los brazos claramente, ¿no? Sí, sí, sí. Podía haber alguna duda si se mantiene arriba, pero fícate que va a ir, que lo está buscando. Es el toque, ¿no? Kas aikšties šeimininkai diktuoja savo saligas šios dios ruktynių pradžioje? Marco Popovičius, jo metimas netaiklus. Tremelas Dardinas pirmasis atkovojo Kamvalį. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!